Dice Deuteronomio 26.5, estoy liendo la Biblia de las Américas, y responderás y dirás delante del Señor tu Dios, mi padre fue un arameo errante, abajo tiene una nota que dice a punto de perecer, y descendió a Egipto y residió allí siendo pocos en número, pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Vamos a ver en este video la segunda parte de nuestra serie de Génesis, quién es ese arameo errante, hambriente, vamos a ver las otras formas que se han traducido, y de quién está hablando, si está hablando de Abraham o está hablando de otro personaje, así que no se vaya y quédese acá. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, y saludos a los miembros de este canal que son los primeros en ver este video. Ahora vamos a seguir con nuestro estudio de Génesis, y esto es lo que yo quiero hacer de vez en cuando, entrar un poco más al texto, mostrar que hay cosas que no nos hemos fijado, o cosas que quizás las hemos pasado por alto. Ahora voy a hacer otra clase de lámina o de vía positiva, y espero que también me den su opinión, tanto a los miembros como a los que no son miembros, para que así yo pueda mejorar. Aquí lo he hecho con slides I.O. de Google Slides, así que eso lo estoy haciendo acá. Estoy aprendiendo a hacerlo así, pero hacerlo mejor. Entonces, ¿quién es el padre arameo mencionado en Deuteronomio 26.5 y su conexión al Génesis? Hay una relación ambigua, una exploración de la ambigua relación entre Aramí, Obed, Abí. Parece haber una relación sintática ambigua entre las tres palabras en esta frase aliterada, y la ambigüedad se ha reflejado en diferentes traducciones, y vamos a ver, la septuaginta, lo tradujo como mi padre abandonado, desechado de Siria, teniendo en cuenta la siguiente cláusula que se refiere al antepasado que desciende de Egipto. La Vulgata tiene el Sirio perseguido, o perseguido, después de mi padre. Podría estar influenciado por una tradición targúmica, por el Targum Onkelos o el Targum Jonatán. ¿Y qué son los Targums? Los Targums son, de nuevo, es el relato de la Biblia, de Génesis, o en este caso Deuteronomio, pero que está haciendo referencia a Génesis, en este caso Deuteronomio, y los Targums lo que hacen es que llenan las curiosidades que se tenían con respecto al texto. Por ejemplo, una vez más, como dije en el video anterior, y voy a dar un ejemplo, no me acuerdo si está en eso, está en algún Targum, la esposa de Caín, ¿cómo es que la encontró? Ese es un ejemplo de lo que un Targum puede exponer más acerca de esto. O cuando dice que Lea tenía ojos bellos, algún Targum, eso sí, me acuerdo que una vez se lo leí, o me lo dijeron, ahorita no me recuerdo bien, pero que ahí es de la donde se dice de que son ojos cruzados. O sea, que el Targum hay veces da más de lo que está en el texto para explicarlo mejor. Y como digo, es más que todo para satisfacer las curiosidades. El Targum Monquelos, o Targum Jonathan, que identificó a Labán como el arameo que pretendía destruir a Jacob, que huía como se describe en Génesis 31, 20, 23. Y la peshita siriaca lo tradujo, mi padre fue llevado a Aram. Entonces, es otra cosa que está diciendo. La frase Aramí, Aramí, Obed, Abi, tiene múltiples interpretaciones, lo que acabo de decir. Y aquí está la frase, lo pueden ver la frase en hebreo. Aramí, Obed, Abi, el Aleph, el Abed, Ayot. Diferentes traducciones reflejan esta ambigüedad. Y aquí las tres posibles traducciones. Mi padre fue abandonado, rechazado de Siria. El sirio perseguido, después de mi padre. Mi padre fue llevado a Aram. Ahora, tenemos que, volviendo al mapa, porque la vez pasada no puse mapa, pero ya hay mapa. Aquí está Ur de los Caldeos, aquí está Babilonia. Entonces, yo me vuelvo a preguntar a aquellos que dicen de que la Biblia le ha copiado a esta cultura. Ellos ya estaban metidos en esta cultura. Entonces, cuando vino Abram de Ur de los Caldeos, tomó esta ruta, pasó por Babilonia y pasó por Aram. Y esto ya lo vimos, ya lo vimos, que cómo se llama, de que, si aquello lea, lea, lo final del capítulo 11 y principio del capítulo 12, van a ver qué tiene que ver Aram en, en cómo se llama, en la historia bíblica. Y después vamos a ver más tarde en Génesis, para dónde sale Jacob a buscar esposa, Aram. Es interesante ver que tienen que venir así, tienen que ir al lado del río, de río Éufrates, porque no se puede viajar así. Esto es todo el desierto. Aquí hay tribus desiérticas, pero la gente no viajaba así. Entonces, todo esto es bien importante saberlo, porque, para no tener ideas erradas. Por eso, una vez más, repito, aquellos que dicen de que la Biblia le está copiando a las culturas mesopotámicas, bueno, de ahí salieron ellos, de Ur de los Caldeos. Así que, así que, es bien chistoso ver que las personas que hacen estas, que estas aseveraciones, no saben ni, parece, no están afamiliarizados ni con, ni con, eh, el, el, la geografía de, de la Biblia. Entonces, vemos aquí, media luna, esto se llama media luna, porque miren Basí, y aquí está Israel, como pueden ver. Así que, Ur de los Caldeos sube, 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 sube hasta Arán, y después, de nuevo, se vienen para acá, y ya llegan a la Tierra Santa. Y algunos se fueron hasta Goshén, a Goshén, ¿verdad? Aquí están los viajes de Abram, que están en rojo, los viajes de Isaac, que están en otro color, como morado, y los viajes de Jacob, que ahí está, como pueden ver, Farán. Eh, los viajes de Isaac son bien pequeños, son aquí, 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 solo por aquí, no, casi no viajó, ¿verdad? Bueno, entonces, ya, eh, ya nos familiarizamos de, de dónde estamos hablando. Y aquí está Siria, todo esto, y aquí ya es Siria. Eh, entonces, por eso es que está Arán, todo, todo, toda esta parte era el Imperio Sirio. Pero ahora ya sabemos dónde está todo esto. Bueno, sigamos. Veración de traducción. Recepto Aginta. Mi padre fue abandonado, rechazado, de Siria. Ya lo acabamos de ver. La Vulgata. El Sirio perseguido por mi padre. Entonces, eh, volvamos a la, a la anterior. El, Arán, ya estaba en Siria. Así que, eh, parece que ya las, eh, más tardías traducciones ya toman cuenta de que esto se llamaba Siria. La, 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 ya, 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 para, para la época que la Septuaginta se escribe. La Pechita siriaca, a mi padre lo llevaron a Arán. Y eso que la Pechita sería la más, la, 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 bueno. Eh, la Pechita sería ya en el segundo siglo. La Vulgata, siglo tres, eh, cuatro quinto. Y la Septuaginta antes de, de, eh, antes del Señor Jesús. Pero, como estaba ya, eh, cortado el, o despedazado del imperio de, de Alejandro, el Magno. Ya todo esto ya había cambiado de nombre. Ya le habían puesto Siria y cosas así. Bueno, eh, para mí, eh, hay un comentarista que se llama Juan que señaló que los, los traductores y los exégetas no han estado seguros que si este sustantivo, arameo, debe ser entendido como una referencia geográfica. Arán o Siria, de nuevo, vámonos de nuevo. No sé, aquí está, Arán o Siria, que estaba aquí. No están de acuerdo si esto se tiene que tomar como algo geográfico. O una persona, uno o todos los patriarcas mencionados en Génesis 12, 50. Dentro del libro de Deuteronomio, este es el único testimonio de un arameo. Mientras que ni Arán ni Damasco son mencionados en absoluto en el libro en su conjunto. Es posible que el aumento de las primicias que se podrían presentar sea resultado de la, de, de, de lo hecho de que los judíos, del hecho de que los judíos que vivieron en la diáspora posexílica pudieron producir un mayor número de primicias del que pudieron inicialmente en Palestina. El reciente resurgimiento del interés de los textos elefantinos del siglo IV ha llamado la atención que los jurídicos sobre el hecho de que la guarnición judía tenía una doble identidad. Y por eso, a veces que no se entiende lo que estamos viendo, pero que había una doble identidad porque eran a menudo denominados arameos. Y elefantina, lo vamos a ver aquí. Aquí está una guarnición. Aquí los judíos vivían en esta guarnición, en esta isla. Y ahí se hizo un templo también. Un templo de, para el Señor. Y ahí, y ahí hubieron dos lugares donde hicieron templos en, en cómo se llama en, en Leontis y en Alejandrina. Aquí en el, en, cómo se llama en, en, sí, en la, la guarnición aquí en la Alejandrina. ¿Cómo se llama esta cosa? Ya me perdí. la guarnación judía que tenía doble eran menudo denominados arameos incluso cuando Herodoto visitó los judíos en la isla de la Infantina y estamos viendo esto esta es parte de la Infantina no es todo pude haber puesto más fotos pero no quise se refirió a ellos como sirios de Palestina están historias Herodoto historias 2 104 o sea que aún ya para el tiempo de Herodoto se le decía a los judíos sirios no se le decía palestinos porque no existía esa palabra pero no era usada por los romanos ni por los griegos pero si se les decía sirios de Palestina porque en latín y recordemos que Palestina es un nombre de que se le dio a todo esa judea después de la revolución de Barcochpa en el año 132 al 135 después de Cristo y eso fue para que se borrara toda la eso es lo que esperó que se esperaba que se borrara toda la identidad judía pero también la memoria judía cosa que que no veo pasar así que así que ya vemos que ya se les se les decía en el en el quinto siglo antes de Cristo ya se les decía a estos personajes sirios de Palestina estamos hablando de los años 400 en adelante por ahí bueno entonces se les decía arameos en algunos casos verdad ahora entramos a Obed es difícil decidir si este calo este verbo participio activo debería traducirse como errante o pereciendo y es posible que la ambigüedad fuera intencional y ahí es donde vemos que 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 el y no lo puse aquí pero son en el hebreo a eso hay usualmente son dos bueno usualmente son tres consonantes y se ponen las 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 vocales ahora ya ahora que le ponen vocales se le ponen las vocales y vamos vamos a regresar quizás aquí vamos a regresar aquí ahí está aquí hay tres vocales Obed entonces depende esto esto dependiendo puede dependiendo de cómo uno lo quiera escribir puede estas tres vocales dependiendo donde uno ponga de estas tres consonantes dependiendo donde uno ponga las vocales es que va a cambiar la palabra y esto se va a encontrar una y otra vez y esto lo vamos a hablar después ahorita que lo estoy diciendo me está interesando hablarlo y compartirlo a ustedes algo así entonces estas tres vocales la Aleph con las otras están poniendo otras otras no estas consonantes estas consonantes al ponerle otras vocales hacen que signifique dos cosas puede significar errante o puede significar cambiando las vocales pereciendo así que eso lo vamos a ver después lo voy a explicar más yo no me preparé para nada para decirlo por eso es que me estoy trabajando un poco pero eso no es el punto ahora el punto ahora es otra cosa dado el estilo de la vida nómada de los presuntos antepasados patriarcales especialmente Abraham y Jacob en Génesis 1250 muchas traducciones prefieren errante y vamos a ver algunas de estas traducciones vamos a ver aquí share screen vamos a ver cómo se ve vamos a poner más grande más grande y vamos a quitar esta cosa dice detenemos en las vilas américas y responderás y dirás delante del señor tu dios mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto un arameo errante aquí está la palabra errante y descendió a Egipto y residió allí siendo poco en número pero allí llegó a ser una nación grande y numerosa pero ya la vila jubileo dice entonces hablarás y dirás delante el señor tu dios mi padre el ciro o sea de siria pereciendo de hambre descendió a Egipto y peregrino allá con pocos hombres y allí creció con gente grande fuerte y numerosa ya cambió la vila jubileo y vamos a vamos a ver qué dice la dios habla hoy dice entonces pronunciarás ante el señor tu dios la siguiente declaración mis antepasados fueron un pequeño grupo de arameos errantes una vez más está diciendo la cómo se llama la la nación internacional la 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 las américas que emigraron a Egipto y se quedaron ahí a vivir convirtiéndose después en una nación grande poderosa y numerosa la 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 las américas dice lo mismo arameo errante la nueva biblia nueva biblia viva dice mis antepasados fueron a inmigrantes arameos nueva traducción viviente mi antepasado jacob aquí ya toma la decisión de decir que es jacob ya no dice mi antepasado mis padres nada ahí le dice jacob arameo y por qué le dirían a jacob arameo porque jacob pasó bastante tiempo allá en aram se acuerdan allá en en aram con sus esposas más de 14 años trabajó 7 años por por lea y después bueno por rebeca y después 7 años bueno rebeca trabajó 14 años así que estuvo mucho tiempo así que jacob era un arameo errante que fue a vivir como extranjero egipto vean no dice que lo mandaron que no 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 dice otra cosa jacob entonces jacob israel ya ya está diciendo eso ok nueva versión internacional que dice mi padre fue un arameo errante y descendió un arameo errante una versión internacional castillán que dice lo mismo me imagino mi padre fue un arameo errante ok palabra de dios para todos mi padre era un arameo y tiene una cosa aquí abajo y dice persona de la siria antigua aquí abajo arameo persona de la siria antigua aquí probablemente se refiere a jacob israel nada más aquí estamos viendo ya que las diferentes formas de traducir las diferentes formas de hablar el texto o sea que están están comentando de génesis en de renomio eso es lo que está pasando bueno palabra la palabra España entonces un arameo errante era mi padre la palabra un arameo errante era mi padre en sí a mí me lo enseñaron así un arameo errante fue mi padre dice la reina velera actualizada ya vamos a terminar solo para que veamos reina velera contemporánea dice un arameo errante fue mi padre entonces la palabra que estamos viendo arameo errante padre eso es lo que estamos viendo tres palabras en hebreo son tres palabras reina velera 60 un arameo a punto de perecer ¿se recuerda alguna forma de ver? a punto de perecer y eso lo está en la y eso lo encontramos ¿a dónde? lo vamos a ver a punto de perecer un arameo a punto de perecer lo vemos aquí tres posibles mi padre fue abandonado rechazado el sido perseguido de mi padre mi padre fue llevado a Aram y la ¿cómo se llama? la reina valera la reina valera dice a punto de perecer la reina valera entonces se va para otro lado eso está más que todo o pereciendo porque esto depende del verbo como se va Arameo a punto de perecer a punto de perecer fue mi padre ¿y por qué? ¿se acuerdan que cuando qué es lo que había en la sequía qué es lo que había bueno ya les dije la respuesta pero que había sequía en Israel en Canaán entonces ellos bajaron y por eso es que mandó Israel o en este caso Jacob mandó que era mi persona mandó a sus hijos a buscar comida en Egipto y por eso aquí decían que estaba a punto de perecer fue mi padre entonces es otra forma de decirlo la reina valera sigue esa forma de interpretar en el Brown Driver Bricks que es el léxico de cómo se llama que se usa coinciden que el cal de vd generalmente las dos palabras de obet de obet que serían que es lo que están viendo ustedes están viendo esto porque estoy hablando de cosas y quizás no lo están viendo de obet esas dos cosas tienden a de padre tienden a cómo se llama apuntar no 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 estoy estoy bueno obet tiende a apuntar a perecer según Brown Driver Bricks que es el léxico y eso significa generalmente extraviado como se ve en 1 Samuel 9 3 y versículo 20 también Salmo 119 en el 176 Jeremías 56 Ezequiel 34 4 y 16 Hansen un comentador un comentarista prefiere la traducción hambriento debido a las representaciones en Génesis de la situación y estatus de Jacob en Canaan esto parece ser justapuesto con la situación y el estatus de Israel que ingresa o regresa o regresando a esta misma tierra según Deuteronomio y eso es lo que estoy diciendo que así como Israel regresó se vino Jacob también se regresa está haciendo la situación se está se está poniendo simétricamente en su reciente monumental comentario sobre Deuteronomio Otof un comentarista en el 2017 es de su comentario llama la atención pero esto está en alemán llama la atención sobre el hecho de que Ved es usado predominantemente en Deuteronomio y da muchas citas como el capítulo 426 720 819 2820 también versículo 22 y capítulo 3019 para denotar extinguir perecer y en Génesis y en Deuteronomio 32 28 quiere decir vallar y sigamos nosotros con nuestra exploración esta esta a punto de parecer este esta palabrita esta palabrita a punto de parecer es lo que estamos hablando de cómo se cómo se traduce que en el hebreo es Obed un arameo Obed errante o a punto de parecer estoy viendo ahorita yo estoy viendo otra cosa ahorita por eso que Obed a punto de parecer ya lo vamos a ver después de cuando regrese el hebreo de vuelta de primera vez que lo estoy haciendo así que por favor aguanten los problemas las cosas que estoy haciendo Reina Valera 77 dice apunte perecer también Reina Valera 95 un arameo apunte perecer fue mi padre Reina Valera antigua un ciro a punto de perecer ven el cambio la Reina Valera antigua dice un ciro o un sirio pero la Reina Valera 1960 dice arameo ciro arameo bueno y traducción en lenguaje actual mis antepasados pertenecieron a un grupo de arameos que no tenían ningún lugar lo dice totalmente diferente muy interesante muy interesante como como hemos podido ver las diferentes formas de esto ya tenemos 5 minutos vamos a terminar así que la traducción va a depender de como se quiera interpretar y voy a regresar a esto porque parece que estaba hablando y no nos tenía usted enfrente aquí está esta palabra Obed que puede traducirse como errante o hambriento o pereciendo todas estas palabras todas esas palabras tienen las mismas consonantes pero son las vocales que cambian todo y eso en el hebreo es algo bien incierto a veces por eso ambivo mejor dicho la palabra porque podemos ver las consonantes pero las vocales y hay textos que no tienen ni consonante así que uno puede leer cualquier cosa ahí lo que le parezca pero muchos creen que es fallecer por el hambre ok interpretación de avi esto es lo más corto es importante tomar nota que en otras partes de autonomio el singular padre se usa para denotar un padre biológico e instrucciones legales esto está en el deuteronomio 21 19 22 15 etc y disposiciones del pacto de autonomio 5 16 27 16 etc más joven también o bueno más joven no bueno es otra cosa que estoy poniendo aquí se identificó cuatro posibles interpretaciones de mi padre en versículo 5 cuatro posibles interpretaciones jacob abraham colectivamente toda la familia de jacob o todos los antepasados así que de un versículo podemos sacar muchas cosas como podemos ver muchas cosas podemos sacar de un versículo quienes fueron los que bajaron depende hay unos hemos visto que hay biblias que dicen que fue específicamente jacob otros creen que puede ser una representación de todos los antepasados otros creen que fue abraham y también otros creen que que no fue que no era un errante sino que fue un hambriento uno que perecía uno que ya estaba ya casi muriéndose de hambre quizás o pereciendo no solamente era un era un nómada también también parece que fallaba que se puede traducir así esa palabra o ver y ahora a mí puede ser que es de vámonos de nuevo aquí vámonos aquí es muy interesante con eso quiero terminar aquí me pasé harán entonces todos los que estaban aquí si eran judíos les decían sirios porque estaba siria aquí y como vimos serodoto les decía los que vivían aquí abajo en en elefantina a los judíos que venían de acá aunque habían sido de acá les decían siempre sirios todo eso es bien importante saber para poder entender las escrituras para poder entender el génesis que es lo que está pasando en verdad porque sabemos que que jacob ya con su nombre cambiado israel bajó egipto pero también jose bajó egipto también todos ellos bajaron egipto pero jacob se le considera arameo porque en su vida como acabo de decir pasó bastante tiempo aquí en padam aram específicamente aquí aram miren padam aram arameos una vez más y con esto quisiera terminar de nuevo como comencé miren donde salieron de ur de los caldeos estaban todos en babilonia toda esa cultura todas esas leyendas todo eso ellos lo absorbieron todo eso ya lo sabían aún jacob pasó tanto año acá sus esposas eran de acá de esta área verdad entonces toda esa cultura se fue pasando a la familia y por eso decir que que la biblia copia donde salieron ellos pero bueno de eso se trata el estudio de la biblia hermanos y hermanas y amigos es ir un poco más adentro si a usted le ha gustado este video por favor denme un like si no es si no es miembro de este canal hágaseme por 5 10 o 15 dólares ayuda a todo eso si no se si no se han suscrito pues suscríbase a este canal para que cuando ya salga este video esté disponible usted lo pueda ver también cuando salga los miembros lo ven primero también deje su comentario por favor vea las notas del video donde me puede encontrar igualmente yo le pido de que si es tan amable dejarme un like eso ayuda bastante este canal para que crezca y para que también el algoritmo lo ponga en frente de todos para que así más gente pueda salir edificada de esta clase de estudios yo les bendiga y hasta la próxima de esta clase de estudios y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima